Las mujeres son la luz de mediodía La razón de que este mundo no se acabe La razón de que este mundo no se acabe La razón de que este mundo no se acabe La razón de que este mundo no se acabe La razón de que este mundo no se acabe por causas muy importantes, muchísimas gracias por acompañarnos, se encuentra con nosotros, la licenciada María Aurora Mota, quien es la directora de GES, AC, que es Género, Ética y Salud Sexual, AC, y bueno, hoy nos viene a platicar de un tema muy interesante, como es todo esto de la discriminación contra las mujeres, y bueno, para comentarle, licenciada, en este programa, precisamente hablamos de temas que competen a las mujeres, todo aquello que les afecta, todo aquello que les interesa, y que compete también a la sociedad, y bueno, eso es un tema muy interesante, y pues queremos saber de qué manera ellas se pueden orientar, y que sepa que hay personas e instituciones que las apoyan en toda forma. Así es, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, y nosotros somos una organización que nos dedicamos a trabajar por los derechos de las personas homosexuales, lesbianas, bisexuales y transgénero, y particularmente con las mujeres lesbianas, bisexuales y trans. Perfecto. ¿Cómo surge GES? ¿Desde qué año? ¿Desde cuándo surge esta idea? Nuestra organización surge en el año de 1998, precisamente por la necesidad que nosotros veíamos de la gran discriminación que sufren las mujeres lesbianas, bisexuales, trans y heterosexuales, también trabajamos por los derechos de las mujeres heterosexuales, particularmente en el área que tiene que ver con derechos sexuales y reproductivos, y entonces empezamos a trabajar y pusimos este nombre, Género, precisamente para hablar de los temas de género, que competen a las diferenciaciones culturales entre hombres y mujeres, ética, porque creemos que tenemos que hacer todos los anales desde el punto de vista ética, y salud sexual, en este sentido hablando de la salud, particularmente la salud sexual de los seres humanos. ¿Dónde se encuentran ubicados como asociación? En Monterrey, muy cerca del Tecnológico de Monterrey. Muy bien, pues bueno, ahí está esta institución, muchas mujeres que bueno estén pasando, porque hay una situación en la que bueno la sociedad les esté reprimiendo porque es una de las principales causas y bueno pues como se refleja esta discriminación, y bueno pues surge este tipo de asociación, no es la única, sabemos que hay muchas instituciones, ¿verdad? Sí, en la ciudad de Monterrey tenemos más de 12 organizaciones que trabajamos el tema de diversidad sexual y el tema de prevención de VIH. Muy bien, así es que bueno esta información, y bueno pues ya iniciando con este tema, pues bueno vamos a entrar un poquito a esto, y bueno una pregunta que yo sé que tal vez se le va a hacer un poquito, pues no difícil, pero sé que usted ha luchado precisamente por esto, porque muchas personas piensan que la homosexualidad es una enfermedad, y no es así, ¿verdad? Bueno, no, mira, el ser una mujer lesbiana, una mujer bisexual, no es definitivamente una enfermedad, desde el año 1973 la Asociación Psiquiátrica Americana sacó la homosexualidad de su catálogo de enfermedades, y en 1990, justamente el 17 de mayo de 1990, también la Organización Mundial de la Salud decidió que la homosexualidad no es una enfermedad, de hecho hace unos días hubo un pronunciamiento de la ONU, diciendo que los derechos humanos también deben ser protegidos para, por motivos de orientación sexual, esto es, que tanto homosexuales, lesbianas, bis, trans, deben de estar protegidas por los derechos humanos en todo el mundo, esto es una resolución ya de las Naciones Unidas. ¿Esto quiere decir que va a haber más leyes que puedan proteger a las mujeres en ese sentido? Bueno, lo que hace la ONU, lo que hace la Organización de las Naciones Unidas es que va dando directrices a cómo queremos que se viva en este mundo. Entonces, por ejemplo, hay países en donde se criminaliza el ser lesbiana, el ser homosexual, y entonces la ONU dijo, no, yo le solicito a los países que quiten la homosexualidad como un delito y que además promuevan los derechos plenos de toda esta comunidad, dándoles, por ejemplo, un matrimonio a estas parejas. Ok, ya sé, el hecho de ser mujer, y bueno, todos lo sabemos, precisamente esos temas somos los que tratamos en este programa, ya ser mujeres es bastante difícil, y conllevar, aparte, bueno, que tu orientación sexual es aún más difícil en esta sociedad. Sí, definitivamente, mira, el hecho de ser mujer en la sociedad nos inferioriza, nos trata como menores, y ahí son muchos datos. Por ejemplo, el voto de las mujeres se dio después de una lucha muy importante apenas hace 50 y tantos años en México. Entonces, el hecho de ser mujer nos pone en una situación de vulnerabilizadas en la sociedad, como inferiorizadas. Y luego, además, una mujer que se atreve a amar a otra mujer, lo que está haciendo es rompiendo con un sistema patriarcal que dice que las mujeres necesitamos de un hombre para vivir, para ser felices, etcétera. De hecho, nosotras como mujeres pasamos de ser niñas, es decir, estar en la familia a cargo del padre, después somos hermanas, después somos esposas, y siempre somos de, 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 y nunca tenemos así como nuestro lugar propio en la sociedad. Entonces, una mujer que se atreve a amar a otra mujer y tener un proyecto de vida con otra mujer, pues lo que está haciendo es rompiendo con las reglas sociales establecidas. Muy bien, pues ahí está esta información muy importante. Así como elegimos muchas cosas, pues tenemos también este derecho, ¿no?, de elegir qué ser. Bueno, sí, aunque realmente la, la orientación o preferencia sexual no es algo que se elige de una manera voluntaria, más bien se descubre. La gente, la gente lesbiana, bisexuales, no es, dicen, en la mañana, ay, yo hoy prefiero que me gusten las mujeres, no es así. Cuando uno va creciendo, conforme uno va creciendo, te vas dando cuenta de que no sientes esa atracción hacia los hombres, o que también tienes atracción hacia las mujeres, aparte de los hombres. Entonces, ese, como no hay un referente social positivo, entonces las personas que tienen estos deseos sexoafectivos hacia otras mujeres, pues no saben qué hacer con estos deseos sexoafectivos. Entonces, y luego la sociedad les dice, no, 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 no. En general, cuando ya están adolescentes, 14, 15 años, digamos, se empiezan a enamorar de sus compañeras de la clase, o algo por el estilo. Entonces, este es un proceso de descubrimiento, y este es un proceso que luego tiene uno que pasar por un proceso de autoaceptación. O sea, no es nada fácil ser lesbiana o ser bisexual en esta sociedad. Esa es una realidad. Este es un proceso, el asunto es el de descubrimiento. Este es un proceso del descubrimiento, y luego un proceso de la autoafirmación, de la aceptación y de la autoafirmación. Es muy importante este tema. Nosotros tenemos una página donde tenemos mucha información, se llama GESAC. G-E-S-S-A-C. Y ahí lo pueden buscar en Facebook, y bueno, pues ahí están todas las notificaciones, todo lo que va surgiendo, los eventos. Más adelante estaremos hablando de esto, porque bueno, ha habido muchas participaciones, es constante este trabajo que hacen estas mujeres, que bueno, pues son muy trabajadoras, esto por las causas, pues buenas, como son, pues esto de la no discriminación, y bueno, pues también enaltecer el nombre de las mujeres en México y en todo el mundo. Manejamos muchos casos de discriminación, también hemos apoyado la formación de un grupo que se llama COMARES, Comunidad de Madres Lesbianas, que son mamás lesbianas que están criando a sus hijos. Muy bien, así es que bueno, hay mucha, mucha información sobre esto, y bueno, no tienen ni idea de todo el apoyo que bueno, les pueden dar en este tipo de asociaciones. Se nace o se crece, se aprende, ¿cómo se... Bueno, mira, esta pregunta de si las personas nacen o se hacen homosexuales o lesbianas, tiene que ver con poner una norma heteronormativa, es decir, la norma es la heterosexualidad, por lo tanto cualquier persona que se desvíe de esta norma, pues entonces hay que preguntarnos el por qué. Pero también podemos hacer una pregunta de diferente forma, es decir, la humanidad es diversa, y las atracciones sexuales, amorosas, emocionales, también son diversas. Entonces el ser lesbiana o mujer bisexual es una parte de la diversidad humana. Como te decía yo, no se sabe, bueno, de hecho no sabemos ni siquiera por qué es la gente heterosexual. La gente nunca se ha preguntado por qué la gente es heterosexual. ¿Por qué la gente no es bisexual? En realidad podríamos pensar que todos podríamos ser bisexuales, es decir, sentir atracción hacia hombres como hacia mujeres, digamos que eso sería lo más generalizado. Pero como se ha impuesto a la sociedad la heteronormatividad, entonces por eso nos preguntamos lo otro, ¿no? Es así como cuando yo vengo vestida de una manera y le pregunto a una mujer indígena y por qué tú te vistes así. O sea, a lo mejor ella me va a preguntar a mí, ¿y por qué tú te vistes así? Depende de la norma. Entonces, bueno, pero mira, independientemente de si las personas se hacen o nacen, que no se sabe, lo importante es que todas las personas, todas las mujeres, tenemos que gozar de los mismos derechos, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante, realmente irnos a que si nace, si se hace. Lo que sí les puedo decir es que una vez que una mujer descubre que su atracción hacia otras mujeres, es muy difícil que cambie. O sea, a veces las familias piensan, si le pego a lo mejor va a cambiar, si la castigo a lo mejor va a cambiar. O ella en realidad no es así, lo que pasa es que conoció a otra mujer y le tuvo una mala influencia. O sea, eso no es cierto. O sea, si la mujer se enamora de otra mujer o anda con otra mujer, es porque así lo desea ella, no porque la otra persona le haya influenciado. Este comentario que hace precisamente, bueno, es como, precisamente descartando esto que habíamos mencionado de una enfermedad, lo manejan como si fuera contagioso. Es decir, o sea, si yo me voy a juntar con un grupo de mujeres que prefieren también mujeres, pues que por eso se va a contagiar uno como si fuera una enfermedad y no es así en realidad. No, 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 no es así. Pues es como si yo me junto con gente que juega tenis o juega golf, pues tendría yo que ponerme a hacer eso para hacerlo. Pero no, realmente ser lesbiana o ser bisexual no es algo que se contagie, no. Lo que sí es importante es que conozcan a otras personas. Mira, este tema de la homosexualidad, del lesbianismo es como un fantasma. Es así, enorme, y luego es así como enormemente feo, enormemente degradante, etcétera, ¿no? Cuando uno se acerca a las personas lesbianas, bisexuales, homosexuales, se da cuenta de que no es así, de que son personas comunes y corrientes que se enamoran, que se desenamoran, que comen, que van al súper, que trabajan, que hacen su vida cotidiana. Y que la única diferencia estriba en que su amor, su enamoramiento, su proyecto de vida es con una persona de su mismo sexo. Es la única diferencia. Por lo demás, todo es igual. Muy importante, así es que, bueno, pues, por ello que, bueno, elegimos este tema. Es muy importante el difundir desde pequeños, y hay pequeños en este momento, pues, bueno, por ahí viendo el televisor, no estamos aumentando de alguna manera, bueno, pues, que el niño o la niña, pues, bueno, tenga alguna preferencia diferente. Solamente queremos que el respeto, bueno, el respeto que haya hacia estas personas desde pequeños, yo creo que es muy importante que les difunda esto a los niños, que no lo vean raro, que no se burlen, que no, porque tal vez, bueno, pueda haber alguien, algún estudiante en su salón, que tenga ya estas preferencias, y siempre surge esta discriminación, ¿no? Así es. Sí, puede haber personas, incluso, miren, muy probablemente alrededor suyo existan personas lesbianas o bisexuales, pero ustedes no lo saben, porque estas personas prefieren ocultar su orientación sexual, precisamente para no sufrir discriminación, no sufrir burlas, etcétera, ¿no? Si ustedes se abren un poco y se muestran tolerantes, estas personas les podrán platicar de su vida amorosa y les podrán decir que efectivamente no son solteras, sino que tienen a su pareja, que es mujer, pero que, pues, lo quieren dejar así en su privacidad, puesto que han sido discriminadas en algunas otras ocasiones. Ok, bueno, esto es en cuanto a la sociedad y cómo enfrentarlo con ellos. ¿Cómo se enfrenta a la familia? Es algo muy difícil y sé que tal vez le ha llegado muchos casos en este sentido, tal vez, este, muy triste, ¿no?, que la familia tal vez los destierra, ¿no? Los rechazan. Sí, bueno, mira, sí, hemos visto muchos casos. Es diferente la forma en que se discriminan las familias a los homosexuales y a las lesbianas. Déjame explicarles un poco. A los homosexuales, en muchas ocasiones a los muchachos homosexuales de 14, 15, 16, 17, 20, que les dicen a su familia, fíjate, papá, que soy gay o soy homosexual, las familias en ocasiones los corren de las casas. Y les dicen, bueno, pues, mi hijito, de aquí para allá, no quiero saber nada de ti, retira. En el caso de las mujeres es un poco diferente. Las familias lo que hacen es, por un lado a veces es el silencio, bueno, no me hables de eso, y en otras ocasiones también las encierran y les dicen, bueno, ya no puedes salir, ya no puedes hablar por teléfono, ya no te voy a pasar llamadas, como que las encierran pensando que eso va a hacer que las personas cambien, pero no es así. Entonces, yo a las familias, si tienen ustedes una hija lesbiana, una hija bisexual, una hermana lesbiana, una nieta lesbiana, una mamá lesbiana, pues lo que les recomiendo es que se abran, se eduquen, empiecen a leer sobre estos temas ahora en Internet, hay tanta información, y empiecen a comprender y empiecen a escuchar lo que su hija, su mamá, su hermana tiene que decir. ¿Es verdad la intervención de algún psicólogo sería saludable? ¿Ustedes manejan, tal vez está en la asociación alguna atención de este tipo? Sí, bueno, sí, lo que pasa es que, bueno, hay psicólogos que todavía piensan que pueden cambiar la orientación sexual, pero en realidad ahora los nuevos psicólogos, digamos, más modernos, lo que hacen es ayudar a la familia a aceptarlos. Sí, en cuanto a la aceptación. En cuanto a la aceptación. Ahora nos dicen muy frecuentemente, es que ¿cómo les vamos a decir a los niños? Fíjate que a los niños es lo más fácil de decirles. Los niños no tienen tantos prejuicios como los adultos, de tal manera que si, por ejemplo, ven a dos mujeres tomadas de la mano o besándose en la calle, lo que sea, se le puede decir, oye, el niño primeramente no va a preguntar, ¿eh? Es bien interesante cuando la familia dice, las familias dicen, ¡ay, es que qué les voy a decir a los niños si dos mujeres se están besando! Los niños ni siquiera se van a dar cuenta, porque no hay tantos prejuicios. Y si acaso te preguntaran, lo cual es muy raro, entonces tú lo que puedes decir es, pues son dos mujeres que se aman. Así como tu papá y yo nos amamos, pues así esas dos personas se aman. Y también dos hombres, pues se aman. O sea, a los niños el lenguaje del amor les resulta muy fácil, muy ligerito. Y de veras, es impresionante cómo a los niños no les llama la atención. Pero los padres tenemos este miedo de que, ¡uy, cómo le voy a decir a los niños! Sí, ellos están más inocentes y ven las cosas, pues, como son. Ven amor y bueno, es amor y es otra forma, pero es amor. Así es, así es. Al final de cuentas. Así es. Ok. Y bueno, otra pregunta también. Sabemos que hay ya núcleos, hay familias homoparentales, me parece que están ustedes manejando este concepto. ¿En qué consiste este tipo de familia? Bueno, mira, lo que sucede es que las parejas de lesbianas, o incluso lesbianas solas, es una realidad que estamos creando hijos. O tenemos hijos, en mi caso yo tengo dos hijos. Estamos creando hijos, ya sea de una relación heterosexual anterior, o también ahora las jóvenes están optando por la inseminación artificial. Ya como pareja deciden, ¿sabes qué? Nosotros queremos tener hijos, y entonces vamos a recurrir a un banco de semen, y por inseminación artificial tenemos a nuestras criaturas. Entonces, lo que se está dando en México es este nuevo fenómeno de hacer visibles a estas familias que consisten en dos mamás y sus niños, o dos papás y sus niños. Esta es una realidad que ha existido siempre, pero que ahora se está haciendo visible. En cuanto a estos temas, ¿se dan pláticas de orientación para ellos? Bueno, hay un grupo en Monterrey que se llama Comales, Comunidad de Madres Lesbianas, y ahora también ya tenemos a varios padres que quieren ser papás. Y que, bueno, estos grupos se reúnen, se juntan, para precisamente hacer intercambios de experiencias, todo donde te inseminaste y que necesitaste, y cómo le vas a manejar a la crianza de tu hijo, etc. Es como cualquier grupo que se reúne a discutir temas específicos. Intercambio de sus experiencias, pasame el teléfono, el contacto y todo eso. Así es, y luego te invito a la piñata de mis hijos, porque ya cumplieron un año, tres años, o los años que sean, y tráete a los tuyos para que así compartan la piñata, o el Día del Niño, o esas cosas que hacen, o vámonos al cine todos los niños ahora juntos, etc. Actividades que tienen que ver con cosas de niños. Pues ahí está todo lo que abarca toda esta tensión, y bueno, pues todo esto en las asociaciones que se especializan precisamente en estos temas. Aquí en Nuevo León todavía no se autorizan las bodas, ¿verdad? No, no, no. No, el único lugar en donde las parejas homosexuales y lesbianas se pueden casar es en la Ciudad de México. De hecho, este fin de semana, 11 parejas de Nuevo León se fueron a casar a la Ciudad de México, y les enviamos una felicitación. Ya vienen, regresaron con su acta de matrimonio, muy contentos y muy contentas. Es el día de mañana, el Día Mundial de la Diversidad Sexual. Bueno, en realidad es todo el mes de junio. Todo el mes. Sí, todo el mes de junio se celebra el mes de la diversidad sexual, y ayer domingo, bueno, el sábado, fue la marcha de la diversidad sexual en la Ciudad de México, que convocó a más de medio millón de personas. Fueron muchas personas de aquí en Nuevo León. Bueno, de aquí fueron estas 11, fue todo un camión se fueron a México, estas 11 parejas que les comento que se fueron a casar por allá. Ya hay más de, nosotros llevamos registradas más de 50 parejas de Nuevo León que se han ido a casar a la Ciudad de México. Muy bien, muchas parejas que, bueno, pues también quieren formalizar, ¿por qué no? Bueno, así como una pareja heterosexual, bueno, quiere más estabilidad también, pues todos tenemos derecho a esto, ¿verdad? Claro, y además con un acta de matrimonio, pues en realidad ya estás protegido en muchos sentidos. Ahorita lo que se está peleando son los derechos del Seguro Social y del Issste. Bueno, ya hay una pareja en la Ciudad de México que lo consiguió. Esto se consigue a base de un amparo porque debería de ser que yo llego con mi acta de matrimonio al Seguro Social y ya me den los derechos a mi pareja, pero desafortunadamente el Seguro Social ha dicho que no. Entonces esta pareja se fue a un amparo y entonces ya dijeron que sí, que sí se les otorgaban. Aquí en Nuevo León también hay otra pareja esperando el resultado de este amparo y también hay una resolución de una mujer viuda que fue casada y que ahora está esperando la pensión del Seguro Social. También está en procesos legales. Las marchas del Orgullo Gay se celebran todas en el mes de junio porque en junio empezó en Estados Unidos en 1969 en un evento que se llama Stonewell. Entonces en Monterrey ya llevamos la onceava marcha de la diversidad sexual. Esto quiere decir once años consecutivos. Y a mí me encantaría que aquí en esta zona se pudiera ir desarrollando el año que entra una Marcha de la Diversidad o Marcha del Orgullo Gay en alguna de las ciudades, Allende, Montemorelos, por acá para que se hiciera una marcha. La idea de las marchas es primero visibilizarnos, es decir, decirle a la sociedad, mira, aquí estamos y estamos aquí todo el año, existimos y venimos a exigir los mismos derechos que tienen las personas heterosexuales. Ese es el objetivo de la marcha. En esta marcha de Monterrey salieron a la calle aproximadamente unas 13 mil personas. Es un número muy, muy grande. Estaba viendo, estaba leyendo por ahí en varias notas periodísticas acerca de los crímenes que tristemente, bueno, todavía surgen. Sabemos que antes era más este asunto, sin embargo, pues ahora se siguen dando. Sí, bueno, mira, se llaman crímenes de odio por homofobia. Nosotros tenemos documentados alrededor de 35 crímenes de odio por homofobia. Lo que sucede es esto, mira, la masculinidad se va construyendo de decir, de alejarse de lo más, de lo femenino. O sea, a los hombres se les va diciendo que se tienen, no deben de parecer mujeres. Entonces, los crímenes de odio por homofobia se refieren a asesinar a una persona por el solo hecho de ser homosexual. Y ustedes verán en los periódicos que dicen, es que la otra persona me hizo tocamientos o me hizo, se insinuó sexualmente contigo, conmigo, y por eso lo acuchillé, lo golpeé, lo maté con unas piedras, etc. Estos son crímenes de odio por homofobia. Porque la respuesta a una insinuación sexual es, pues no, no, gracias, punto. Imagínate que todas las mujeres, que alguien se nos insinuara sexualmente, matáramos a esa persona, pues creo que habría muchos hombres asesinados. Entonces, estos crímenes se dan porque la sociedad ha inculcado en los hombres particularmente mucho odio hacia los homosexuales, porque estos hombres homosexuales como que traicionan el sistema patriarcal. Entonces, por eso es que se dan los crímenes de odio por homofobia. ¿Esto ha surgido otra vez en las familias también? Definitivamente, cuando se hacen, se dan, esta es una, no nada más en las familias, también en la sociedad, en las familias el niño va caminando, por ejemplo, y se le dice, no te muevas así porque pareces vieja. Bueno, ahí se le está enseñando que es malo parecer vieja o parecer niña. Cuando todos estos comentarios de no te muevas así y párate como un hombrecito, etc., son comentarios que están fomentando la homofobia y también la misoginia. O sea, tú, niño, no te gustaría que te confundieran con una niña. La sociedad restringe mucho la manera en que los hombres pueden mover el cuerpo. Y efectivamente, los muchachos no se sienten a gusto en la casa y entonces lo que buscan es compañía de otras personas que sí los acepten como son. Créanme, la manera en que una persona camina, se mueve, habla, pues es una forma en la que se va descubriendo a sí misma y son formas, es muy difícil cambiar la manera de mover el cuerpo, de caminar, de hablar. O sea, pues es como naturalmente la gente se siente a gusto. Un gran miedo de las personas es que los vayan a correr del trabajo. De hecho, este es el motivo por el cual muchas personas no asisten a las marchas del orgullo gay porque dicen, mira, yo soy maestra de kinder o yo soy enfermera o yo soy secretaria de una empresa. O sea, si me ven en la marcha del orgullo gay me van a correr. Este es un miedo que existe y también en las empresas molestan mucho, discriminan a los hombres que son afeminados. Porque en general los hombres homosexuales no son afeminados, pero la gente piensa que sí son afeminados y no es así. Si ustedes se meten alguna vez a alguna discoteca gay o de lesbianas, se van a dar cuenta de que todos los estereotipos que ustedes tienen de cómo es una persona homosexual o lesbiana se van a caer porque las personas no son como se piensa que son. Bueno, los transvestis, los transgéneros, los homosexuales, son personas que no se identifican con el sexo biológico con el que nacieron, sino que su identidad psicológica es del otro sexo. Entonces llega un momento en su vida en que hacen una transición y si eran mujeres, por ejemplo, se hacen hombres y empiezan a vivir como hombres y si eran hombres, empiezan a vivir como mujeres en este proceso, en esta transición. ¿Cómo podrían las personas, por ejemplo, una persona gay que pueda ir a un trabajo y que de primera mano le digan, no, eso es un tratado? Mira, hace 10 años, ahora en agosto se cumple 10 años, se modificó el artículo primero de la Constitución. Fíjate, artículo primero de la Constitución, o sea, lo más importante de México en términos legales, en donde se prohíbe la discriminación por preferencias. Entonces ya no se permite la discriminación por preferencias en este país. Si alguna persona la discriminan por su preferencia sexual o su orientación sexual, puede poner una queja en CONAPRED en la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación. Esta queja puede ser contra un particular o contra algún funcionario estatal o federal. Pueden poner la queja por internet. Lo que va a hacer CONAPRED es va a hacer una investigación, va a llamar a las dos partes y les va a explicar que en este país no se permite la discriminación y los va a invitar a que haya una reconciliación. O sea, pero es una autoridad ya gubernamental en donde le va a decir a la empresa, lo que tú estás haciendo al no contratar a esta persona por ser homosexual es incorrecto, ¿ok? Es ilegal. Estás violentando la Constitución. A las familias que tienen un hijo gay, una hija lesbiana, yo les recomiendo que vean el libro, que compren el libro Mamá, Papá, Soy Gay, que es un libro muy interesante que les hará comprender esta situación. También, por otro lado, en internet, pues hay muchísimos recursos para que se eduquen sobre el tema de diversidad sexual en general. ¿JES también tuvo participación, ahorita que habló de un libro, en un libro denominado Arcoiris? Sí. A ver, ¿cómo estuvo esta participación? Bueno, sí, mira, el año 2009 nosotros elaboramos un libro que se llama Libro Arcoiris, que era las demandas del colectivo LGBT, que es así se llama, hacia los candidatos de elección. Ok. Entonces nosotros ahí solicitábamos, pues, derecho al matrimonio, derecho al seguro social, derecho en el manejo de impuestos municipales, etc. Todos los derechos, realmente lo que estamos pidiendo es todos los derechos de los que gozan las parejas heterosexuales o las personas heterosexuales, tener leyes contra la discriminación, porque en el Estado de Nuevo León no tenemos una ley estatal contra la discriminación. Acaba de meterse una iniciativa de ley de parte del TEC de Monterrey y otras organizaciones, pero todavía no ha sido aprobado en el Congreso. Ok, otro asunto que queríamos preguntarle. ¿El Instituto de las Mujeres Nuevo León les apoya de alguna manera en esas causas? Bueno, mira, los institutos de las mujeres realmente deberían de apoyar absolutamente a todas las mujeres. Los institutos, tanto el estatal como el municipal. Y deberían de incluir dentro de sus programas atención a las mujeres lesbianas, bisexuales y también a las mujeres transgénero. Desafortunadamente, ahorita no es así. No existe todavía. No hay programas específicos, digamos, para estas poblaciones. Son generales, pero no precisamente. Exactamente. Que sería muy interesante, por ejemplo, que los institutos municipales de las mujeres tuvieran un grupo de mujeres lesbianas que se pudieran reunir en sus instalaciones, digamos, una vez a la semana y que tuvieran a una coordinadora de este programa, por ejemplo. O sea, programas específicos. Como un departamento sería muy interesante. Pues, programas específicos para mujeres lesbianas. La Comisión Estatal de Derechos Humanos aquí en Nuevo León sí tiene, digamos, un área del tema de LGBT. Pero los institutos en general no tienen programas específicos ni para mujeres lesbianas, ni bisexuales, ni trans. Ahora, una forma de comenzar a mover, digamos, la línea de los derechos humanos para todos y para todas sería que las mujeres lesbianas también empiecen a organizarse y formen grupos de autoapoyo. Las mujeres lesbianas, cuando se descubren lesbianas, se creen que son la única. Yo soy la única porque no tienen referencia. Se sienten aisladas tal vez, ¿no? Sí. Sí, yo, o sea, las chiquitas, por ejemplo, 14, 15, 16, dicen, yo soy la única mujer que se han enamorado de otra mujer. Y como no tienen mayor panorama, porque no hay, si tú ves revistas, periódicos, no te vas a encontrar con eso. Entonces, es importante que las otras mujeres nos reforcemos, nos juntemos y hablemos de lo que significa ser mujeres lesbianas. Yo las invito a las mujeres de esta área que se junten, se junten a platicar sobre estos temas. Otra manera de lograrlo es viendo cine, por ejemplo. Hay cine muy bueno de temas lésbicos. Se pueden juntar a ver una película y empezar a analizar qué es lo que me dice esta película. Pues recomiéndanos algunas películas para que anoten por ahí. Bueno, hay algunas películas, hay una película muy clásica que se llama Si las Paredes Hablaran 2. Esta película narra tres episodios en la vida de mujeres lesbianas, una en los años 60, otra en los años 80 y ahora el último capítulo desde Ellen DeGeneres, tiene una mujer lesbiana muy famosa en Estados Unidos. Y entonces se va viendo cómo el hecho de ser lesbiana se ha ido transformando a través del tiempo. Hay una película también muy bonita que se llama Al caer la noche. También es una historia de una mujer que tiene que ver con religión y cómo es que una mujer religiosa se enfrenta a la situación de ser lesbiana y cómo lo va procesando dentro de ella misma para lograr aceptarlo. Hay otra película muy bonita que maneja imágenes eróticas que se llama Un cuarto en Roma. Bueno, ahorita son las que se me ocurren. Pero con mucho gusto escríbanos a nuestra página, en nuestro Facebook y ahí les podemos dar toda la información que quieran. Y yo sí realmente invito a las mujeres lesbianas bisexuales que formen grupos de autoempoderamiento. ¿Algún mensaje que hayas al final para las mujeres que hoy nos ven y que estén pasando por esa situación? O tal vez una madre de familia que no sabe cómo enfrentar esta situación. También, miren, hemos tratado de formar grupos de madres y padres de homosexuales y lesbianas en Nuevo León. No se han podido concretar, sin embargo, sí tenemos un apoyo desde la Ciudad de México, una mamá de una chava lesbiana que le podemos dar su teléfono con mucho gusto y se pueden comunicar con ella para cualquier duda que tengan otra vez de mamá a mamá, ¿verdad? Porque no es lo mismo. Y también con todo lo que podamos nosotros ayudarlas, estamos a sus órdenes, búsquenos en Facebook, GESAC con doble S y si no, pues aquí tienen nuestros teléfonos, pueden llamar a este lugar y aquí les pueden entrar nuestros teléfonos. ¿Puedo dar mi teléfono? Claro que sí. Bueno, estamos en la Ciudad de Monterrey, si quieren anotar, lado 81, teléfono 83-58-24-01, se pueden comunicar con nosotros y los podemos apoyar en lo que se ofrece. El día de hoy precisamente nos visitó con su pareja, ¿verdad? Un saludo para ella, ¿cómo se llama? Ana. Ana, Ana. Ana Góñez. Y Ana también apoya en esta… Sí, claro. Totalmente. Ella se radica a hacer videos educativos en el tema de la diversidad sexual. También en internet pueden ustedes encontrar muchos videos educativos que hemos hecho y estamos subiendo a internet relacionados con este tema. ¿Cómo los pueden buscar? Bueno, tenemos un canal en internet que se llama GESAC en YouTube, búsquenlo también, canal de YouTube GESAC, con doble S. En YouTube. Ok, bueno, pues ahí voy a ver varios videos para que usted sepa más de este tema. Así es que pues muchísimas gracias. Tengo madre, tengo hermana, tengo primas, tengo tías, tu venana, tengo amigas, vecinas y una novia que me ama. Tuve una esposa y dos abuelas.